CMI Emisión Central Extrañas presiones militares en favor del General Romero, denuncia fiscal Alto oficial a la cárcel Múltiples dudas sobre accidente de suboficiales de la Fuerza Aérea Padre de uno de los muchachos dice que fueron obligados a lanzarse en el cable Fiscalía pide intervención del FBI para aclarar accidente 19 jueces especiales para juzgar asesinatos de líderes Procurador anuncia reforzamiento de la Unidad Nacional de Protección Mini Interior se reúne con indígenas del Cauca y estudian protección Van 24 asesinados este año Corte Suprema niega nulidad que Uribe pidió a su proceso Promulgan reforma para formalizar ventas callejeras Ambulantes tendrán seguridad social Alza en Parqueaderos en Bogotá Gerente del Banco Emisor pronostica alza en inflación y reducción de crecimiento Multa de 2 mil millones de pesos a Uber por obstruir investigaciones Temen cierre de Asamblea Nacional en Venezuela Argentina sufrió hoy la mayor devaluación de toda su historia Un colectivo colombiano ambientalista hace el primer ecoparque en nuestro país hecho completamente con llantas recicladas Les muestro esta belleza de obra en minutos cuando nos conectemos desde el Centro Comercial Ayuelos en Bogotá No me falle, tenemos una cita Buenas noches, nuestros secretos de hoy 1. Las misteriosas pérdidas de camionetas de los esquemas de seguridad de excombatientes de las FARC 2. Dos premios Nobel de paz se reunirán en Bogotá 3. Tensa reunión mañana del presidente de Fasecolda y el Contralor Primera ñapa Por fin el próximo miércoles habrá un gran foro universitario sobre el origen de la corrupción en Colombia Y mi ñapa de todos los lunes El elefante blanco en Medellín Que vale 21 mil millones de pesos Uno, dos, tres y las dos ñapas al cielo Y en Deportes Urshela batea nuevo home run Impone nuevo récord de colombiano en grandes ligas Contratación de técnicos extranjeros fue clave para triunfos de Colombia en los Juegos Panamericanos Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, se complica la situación del general del ejército Jorge Romero Quien hoy quedó detenido en una guarnición militar por los señalamientos de corrupción que hay en su contra En medio de la audiencia contra el alto oficial La fiscalía denunció que altos mandos de la inspección del ejército estarían presionando a testigos del caso El general Romero es señalado por la fiscalía de hacer parte de una empresa criminal que operaba en la cuarta brigada del ejército Favoreciendo a contratistas Tras analizar una petición de la fiscalía y la Procuraduría del Tribunal de Bogotá Decidió enviar a la cárcel al oficial al considerar que podría interferir la investigación Y es que la fiscalía denunció que varios de los testigos del caso estarían siendo presionados por altos mandos del ejército Personas adscritas a la inspección general del ejército se trasladaron a la ciudad de Medellín Y abordaron dos de los testigos para pedirles informes sobre los temas que se habían tratado durante esta audiencia El Tribunal de Bogotá calificó la denuncia de la fiscalía como grave y pidió una investigación disciplinaria para los uniformados de la inspección militar Que presuntamente abordaron a los testigos Que una fiscalía se vea en la necesidad de solicitarle al juez de control de garantías Que haga algo para proteger a sus testigos que son oficiales y suboficiales miembros de la fuerza pública O sea, eso al tribunal le parece muy delicado El tribunal le ordenó al comandante de las Fuerzas Militares General Nicacio Martínez Que otorgue medidas de protección para los testigos Lo remitirá en sobrecerrado y bajo reserva al comandante general de la Fuerza De igual manera, el tribunal le solicitará a la Procuraduría General de la Nación su intervención Para que si hay lugar a ello, investigue Dado su fuero como general, Romero será recluido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte Hay más dudas sobre las causas del siniestro aéreo en el que murieron dos militares Durante una exhibición en Medellín El comandante de la Fuerza Aérea, General Ramsés Rueda Aseguró que la cuerda que sostenía los suboficiales tiene una ruptura Y ordenó la suspensión temporal de esas maniobras El General Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Entregó un reporte parcial de la investigación Sobre el accidente en el que murieron los suboficiales Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa Esta cuerda no se desprendió del helicóptero Esta cuerda sufrió una ruptura, un corte Que es precisamente el foco de esta investigación Sin embargo, se desconoce cómo se originó la ruptura de la cuerda Si ocurrió en el vuelo o la soga tenía previamente una fisura No se descarta la posibilidad de que algún agente externo Haya sido el causante de la ruptura de la cuerda Y eso hace parte del enfoque que tiene en este momento el equipo investigador El comandante de la Fuerza Aérea Defendió la capacidad de los lazos usados en este ejercicio militar Esta cuerda tenía 10 anclajes para 10 hombres armados y equipados En esta oportunidad solamente llevaba a dos hombres Sin armamento, sin equipamiento Que estaban sosteniendo la bandera de Colombia Todos los ejercicios de este tipo están suspendidos temporalmente Entre tanto, el padre de uno de los suboficiales fallecido en la demostración aérea Dijo que su hijo no quería participar en ese evento Y que fue obligado a hacerlo Este es el momento en el que los suboficiales de la Fuerza Aérea Jesús Mosquera y Sebastián Gamboa Iniciaron el ascenso a la cuerda que sostenía el helicóptero Y en donde minutos después harían una exhibición con la bandera de Colombia El padre del sargento mayor Mosquera reveló que su hijo no quería hacerlo y fue obligado Lo obligaron a hacer ese ejercicio Él no quería ir ese día No quería ir para ese tipo de ejercicio O sea, ayer él no quería ir a hacer ese ejercicio El sargento Mosquera de 40 años llevaba 18 años en la institución Según su familia había expresado días antes Sufrir persecuciones Se ve como un héroe de la patria Ese sí es un verdadero héroe de la patria Pues es sacrificado Probablemente por manos criminales dentro de la misma Fuerza Aérea Y esa es una cosa que la investigación nos tiene que explicar El hombre también cuestionó a la Fuerza Aérea por la seguridad de la soga Por su parte, el fiscal general Fabio Espitia Le pidió ayuda técnica al FBI Para revisar las evidencias de la investigación Por la muerte de los dos suboficiales de la Fuerza Aérea La fiscalía pedirá la colaboración del FBI Para avanzar con la investigación Que adelanta la entidad por la muerte de los suboficiales Jesús Lacides Mosquera y Sebastián Gamboa Cuando realizaban la maniobra SPAI Vamos a hacer lo posible Primero verificar técnicamente qué sucedió Y después se hará lo pertinente para las citaciones que correspondan El ente acusador investiga si la cuerda fue cortada Previo a la realización de la maniobra En la clausura de la Feria de las Flores de Medellín Desde el punto de vista objetivo Si hubo un error humano Si hubo por el contrario intervención de algún objeto Los investigadores también analizan los videos de las cámaras GoPro De los dos suboficiales En otras noticias En el Cauca investigan las causas del asesinato Contra un rector de una institución educativa En el municipio Caloto Orlando Gómez llevaba 24 años desempeñando la labor de docente Llegó a la institución educativa afroempresarial de Guasano por concurso Allí lo esperaron dos sujetos armados que se lo llevaron hacia sector montañoso Estamos esperando que las autoridades definan y esclarezcan los hechos por los cuales Fue asesinado y lo único que queremos pedirle a la gente es un respeto para la vida Que nos mantengan al margen a todos los miembros de la comunidad educativa La funcionaria indicó que el rector Gómez se destacaba por el entusiasmo laboral Al frente de la institución No tenía anotaciones ni requerimientos en su hoja de vida Y la ministra de justicia Margarita Cabello Blanco Anunció la designación de 19 jueces especializados Para investigar los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentó hoy el siguiente balance De crímenes cometidos en los últimos tres años en Colombia Asesinados 302 líderes sociales y 159 combatientes de las FARC La fiscalía reportó hoy el esclarecimiento del 58% de los casos Y que sus principales responsables son el ELN, el Clan del Golfo La disidencia de las FARC, los caparrapos y los pelusos La ministra de justicia dijo que ante la sensación que tiene la ciudadanía De falta de judicialización de los culpables El gobierno hará un plan de choque para conformar un bloque de jueces Está el gobierno estudiando y tiene casi lista La posibilidad de crear 19 nuevos jueces Especializados en investigación de asesinatos de líderes sociales El defensor del pueblo, Carlos Negret, dijo que la tragedia humanitaria Que afecta a las comunidades indígenas del Cauca Es causada por los narcotraficantes La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reunió Bajo la orientación del presidente Iván Duque Y según reveló el procurador general, Fernando Carrillo Tomó nuevas medidas para aumentar la protección A los líderes sociales y a los excombatientes de las FARC El procurador general, Fernando Carrillo, calificó de muy fructífera La reunión de hoy de la Comisión de Garantías de Seguridad Que permitirá mayor protección de los líderes sociales Con decisiones como una gran reforma a la Unidad Nacional de Protección Es claro, por ejemplo, que hay que pasar de la protección individual A la protección colectiva De la represión a la prevención Del enfoque diferencial De lo urbano a lo rural Habrá destitución de funcionarios que estigmaticen a los líderes sociales Hay dirigentes públicos que creen que lo que hay que hacer con los liderazgos Es excluirlos, es ponerlos al margen Y pedirán a la ciudadanía que ayude a inmovilizar a los victimarios Hay que movilizarse para inmovilizar a los victimarios Que la sociedad nos ayude El procurador general dijo que la próxima reunión de la Comisión de Garantías Se realizará en uno de los territorios más afectados Por los ataques a los líderes sociales Precisamente hoy el gobierno e indígenas se reunieron Para buscar soluciones al asesinato de líderes de las comunidades indígenas del Cauca El gobierno departamental del Cauca Anunció recompensas para quienes entreguen información De aquellas personas relacionadas con los atentados contra la Guardia Indígena Acciones que a la fecha dejan 24 comuneros muertos y 40 amenazados Hemos dispuesto de 300 millones de pesos Y vamos a proponer hasta 20 millones de pesos para los cabecillas Y 10 millones de pesos para los otros bandidos Tiene que ver con los grupos residuales Con el EPL que están aquí en el territorio Y que están persiguiendo a las comunidades indígenas Sí tiene que ver Los indígenas quienes declararon la emergencia humanitaria Convocaron a sus comuneros para hacer presencia en el resguardo de TOE Y así dar inicio a un ejercicio de control territorial Frente a la presencia de grupos armados Y la Corte Suprema de Justicia negó el recurso Que interpuso la defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe Quien es investigado por presunta manipulación de testigos El abogado del expresidente Jaime Granados Argumentaba que todo el proceso debía ser anulado Porque la sala penal inició la investigación Cuando le correspondía a la sala de instrucción El presidente Iván Duque promulgó la ley Para beneficio de los vendedores ambulantes Con la que según dijo Su gobierno buscará protecciones de seguridad social Para más de 1.800.000 colombianos Que devengan su sustento de las ventas callejeras La ley presentada hoy por el presidente Iván Duque En la Casa de Nariño Establece los lineamientos para la formulación, implementación Y evaluación de una política pública de los vendedores informales Ayudar con una política pública Para esa formalización Es ayudar a que Colombia tenga más justicia social Vendedores ambulantes que fueron invitados al acto En la Casa de Nariño Celebraron la puesta en marcha de esta ley Esta ley favorece mucho a los vendedores informales Sobre todo nosotros como adulto mayor Como la mujer cabeza de hogar Para podernos ganar el sustento Tener por fin en Colombia Una política pública de ventas informales Que tanto hemos clamado durante muchos años Y va a permitir la organización Del uso del espacio público La ley debe ser reglamentada por el Ministerio de Trabajo Y aplicada por los alcaldes y los consejos municipales A los cuales el presidente Duque Les pidió actuar con rapidez Ampliar el horario de votación En una hora Y pagarles a los jurados de votación Son algunas de las propuestas Del nuevo proyecto de código electoral Presentado por el registrador Juan Carlos Galeto El proyecto de código electoral Que fue socializado durante dos años Por el Consejo de Estado La Registraduría El Consejo Nacional Electoral El Gobierno Nacional Y la Procuraduría Consta de 191 artículos Ampliaría en una hora El horario de votación Es decir, de las 8 de la mañana A las 5 de la tarde ¿Por qué? Porque todo el país Se ha venido mejorando sustancialmente En los puestos de votación Ya son lugares cerrados Donde hay energía eléctrica La iniciativa que será radicada En el Congreso de la República También contempla pagarles A los jurados de votación Y se plantea pagarles Dos días de salario A quienes participan Prestando esa labor tan fundamental Como es ser jurado de votación La iniciativa también contempla Por ejemplo La identificación biométrica Para evitar la suplantación De electores Total en todo el país La administración de Bogotá Autorizó un aumento En las tarifas de los parqueaderos El valor máximo por minuto Fue fijado en 110 pesos A partir de la fecha La tarifa máxima por minuto Para vehículos En los parqueaderos de Bogotá Pasa de 105 pesos A 110 pesos Lo que quiere decir Que la hora Terminará costando 6.600 pesos Recordemos que esa tarifa Se cobra a los parqueaderos Subterráneos A los parqueaderos En edificio En realidad El costo promedio Del estacionamiento En la ciudad de Bogotá Fuera de vía Está por los 75 pesos Y eso va a subir Probablemente a 78 O 79 pesos Por minuto Para motos La tarifa sube De 74 a 79 pesos Por minuto Es decir La hora quedará En 4.740 pesos Para las bicicletas No hubo incremento tarifario El valor por minuto Se mantiene en 10 pesos Los taxis eléctricos Si a gas No tendrán pico y placa En Bogotá A partir de hoy Los servicios Los vehículos De servicio público Con tecnologías limpias Quedarán exentos De la restricción La norma No cobija Los vehículos Convertidos a gas O con motor híbrido Los taxis Que quieran Beneficiarse Con este decreto Tendrán que operar Con aplicaciones Y tabletas El gerente Del Banco De la República Juan José Echavarría Reveló Las nuevas proyecciones Del emisor En materia de inflación Y de crecimiento económico Debido a choques Transitorios Como el aumento En alimentos Y un poco menos Al cierre De la vía Villavicencio El emisor Ve una inflación Adalza Pero de forma temporal El equipo técnico Espera cerrar el año Con números parecidos A 3.6 Y para el año entrante El equipo técnico Espera 2.8 Echavarría También reveló Que el equipo técnico Pronostica un crecimiento Económico De 2.8% Para el segundo trimestre Si el primer trimestre Crecimos 2.3 Si el segundo trimestre Crecemos 2.8 Necesitamos números Parecidos a 4.5 De crecimiento En los otros dos trimestres El equipo técnico Pronostica un crecimiento De 3% Para 2019 Y de 3.3% Para 2020 Y el presidente De Ecopetrol Felipe Bayón Reveló Que la entidad Obtuvo ganancias Por 6.2 Billones de pesos En el primer semestre Del año Pese a la volatilidad De los precios Internacionales Del petróleo Ecopetrol Arrojó ganancias Por más de 6.23 Billones de pesos Durante el primer semestre Del año Lo que representa Un alza de 1.6% Frente al resultado Del año inmediatamente anterior Las ventas totales Alcanzaron 34.2 Billones de pesos Mientras la producción Se tazó En 726.000 Barriles por día Lo que sí controlamos Es nuestra disciplina operativa Nuestras eficiencias Y yo creo Que los resultados Que le estamos entregando Al país Y al mundo Hoy Demuestran eso Que nos hemos fortalecido Que tenemos mucha disciplina Y que podemos hacer Las cosas muy bien Las cifras son las mejores Desde 2013 Se espera mayor crecimiento Para el segundo semestre Del año El superintendente De industria y comercio Andrés Barreto Impuso una millonaria multa A Uber Por obstruir la entrega De información La entidad de control De cualquier autoridad Y además Hubo un grado De displicencia Con ánimo De obstruir Una investigación Administrativa Que estamos adelantando Uber tiene derecho A recursos De apelación Casi ninguna De las aerolíneas Que opera En el país Cumple con las normas Para el comercio electrónico Así lo advirtió La superintendente De transporte Carmen Ligia Valderrama Quien reveló Que encontró Cerca de 350 Irregularidades En la venta De etiquetes aéreos Por internet El índice De capitalización De la bolsa Que mide el comportamiento De las 20 principales acciones Cerró a la baja El índice De capitalización De la bolsa De valores de Colombia Pagó 0,43% A 1,531 puntos La acción de Enca Fue la que más subió Con una valorización De 5,88% A 9 pesos La acción preferencial De Avianca Fue la que más cayó Con una pérdida De 4,19% A 1,600 pesos La acción más negociada De la jornada Fue la de preferencial Bancolombia Al movilizar Más de 12 mil millones De pesos El dólar subió 53 pesos Indicadores económicos En CME La tasa representativa Del mercado Que regirá Para mañana martes Será de 3,436 Pesos con 26 centavos Los profesionales De cambio Compran la divisa En promedio En 3,100 pesos Y la venden En 3,150 pesos Un euro Cuesta 3,844 pesos La libra de café En Nueva York Se cotizó A 93,75 centavos De dólar El azúcar Se transó En 11,59 centavos De dólar La libra El barril de petróleo WTI Se cotizó En 54 dólares Con 80 centavos La referencia Brent Para Colombia Se cotizó En 58 dólares Con 36 centavos Una acción de Ecopetrol Cuesta 2,800 pesos El gobierno de Nicolás Maduro Dio el primer paso Para adelantar Las elecciones legislativas Y retiró la inmunidad A otros cuatro diputados De la Asamblea Nacional El único poder Controlado por la oposición La Asamblea Nacional Constituyente Controlada por el gobierno De Nicolás Maduro Dio el primer paso Para disolver Al Parlamento Venezolano Al designar Una comisión Para definir La fecha En la que se celebrarán Las elecciones legislativas Previstas para el 2020 Pero que podrían convocarse Para este año Su presidente Diosdado Cabello Aseguró Que los comicios Se realizarán Más pronto De lo que se imagina La oposición La persecución Al opositor Legislativo Venezolano Es latente De hecho Ante el pedido Del Tribunal Supremo De Justicia La constituyente Chavista También levantó La inmunidad Parlamentaria A otros cuatro Diputados opositores Acusados de traición Que se suman A los 21 parlamentarios Víctimas de persecución Judicial Que hoy se encuentran Detenidos, exiliados O refugiados En embajadas La derrota De Mauricio Macri En las elecciones primarias En Argentina Generó una caída Del peso argentino El peso argentino Se desvalorizó En más de 30% Luego de conocidos Los resultados De las primarias En Argentina Donde Alberto Fernández Consiguió Una victoria abrumadora Frente al actual Presidente Mauricio Macri El dólar En el país Gaucho y en Colombia Tuvo un incremento Histórico Aumentó 33% En Argentina Y 1,6% En Colombia El actual Presidente de Argentina Afirmó que trabajará Para ganar las elecciones Generales En octubre Y que la elección En octubre Va a ser una buena oportunidad Para demostrar Que el cambio Continúa Estas elecciones También afectaron A los mercados Pues las acciones De empresas argentinas En Wall Street Se derrumbaron Hasta en un 65% Y las autoridades En Hong Kong Cancelaron Todos los vuelos En el aeropuerto El fiscal general De Estados Unidos William Barr Señaló que el gobierno Tiene conocimiento De serias irregularidades En el centro De reclusión Donde permanecía Epstein La hipótesis De un posible asesinato Y no de un suicidio Ha tomado fuerza Tras las revelaciones Del diario The New York Times Que en un artículo Denunció Negligencia En el cumplimiento De los protocolos De seguimiento Del detenido En minutos Uno Las misteriosas Pérdidas De camionetas De los esquemas De seguridad De excombatientes De las Farc Dos Dos premios Nobel de paz Se reunirán En Bogotá Tres Tensa reunión Mañana Del presidente De Fasecolda Y el contralor Primera ñapa Por fin El próximo miércoles Habrá un gran Foro universitario Sobre el origen De la corrupción En Colombia Y mi ñapa De todos los lunes El elefante blanco En Medellín Que vale Veintiún mil Millones de pesos Uno Dos Tres Y las dos ñapas Después de Pregunta Yami Moria a los sesenta y dos años José Luis El Tata Brown Autor del primer gol Con Argentina En aquella final Del mundial México 86 En Colombia Jugó dos años Con Atlético Nacional Nos vemos después Del uno Dos Tres Resultados al sondeo Después de la entrevista En Pregunta Yamit Con el ministro de defensa Guillermo Botero Nieto ¿Usted cree que está mejorando El orden público en el país? Sí 68,33% No 31,67% Muy buenas noches Mañana Se cumplirán Veinte años De impunidad Por el asesinato Del más grande Borista Político Que ha dado el país En toda su historia Jaime Garzón El programa de hoy Es en su homenaje Lo coordinó Nuestro compañero William Pratt Fueron cinco tiros Dos sicarios Una alianza criminal El grito de un país Mataron a Jaime Fue un 13 de agosto Eran las cinco y cuarenta y cinco De la mañana De un viernes Se había consumado El crimen De un hombre Que se había vuelto Incómodo Para el poder País de mierda Entonces hay que entender Que en el caso de Jaime Un magnicidio Que debería continuar Siendo un crimen De lesa humanidad Pero no quisieron Lo que hay detrás De todo Es una autoría ideológica Es decir Una concepción De desaparición De las personas Inconvenientes A unos sectores Del poder En Colombia Se inicia entonces Todo un entramado Entre varios sectores Del país Para componer un montaje Y desviar la investigación Son capturados Dos reconocidos Los asesinos de Medellín Juan Pablo Ortiz Alias Bochas Y Edilberto Sierra Alias Toño Acusados de ser Los autores materiales Sin embargo Cinco años después Fueron dejados En libertad Al demostrarse Que la versión De los testigos Que los vincularon Resultó siendo falsa Salió una versión Que armó el DAS Donde decía Que la señora María Royave Había visto A los sicarios A una cuadra Y desde un tercer piso Una cosa totalmente falsa Es más Ni siquiera Los que sí vieron Para dónde cogió la moto Niquiera la moto Cogió por ahí Pero tenían todo un montaje Por lo menos Hubieran conseguido Un buen libretista Pero hicieron todo un montaje Para que se desviara En su momento El doctor Alirio Uribe Que era nuestro abogado Decía que había Más de 40 hipótesis Y se casaron con esa Que ellos fabricaron Los primos cinco años Del 99 al 2004 Cuando el juez En primera instancia Determina La inocencia De las dos personas Que estaban detenidas Por ese caso Juan Pablo Ortiz Agudelo Y Edilberto Antonio Sierra Ayala Y el juez Digamos Nos da la razón En el sentido De que efectivamente Hubo un montaje Que fue un montaje Orquestado Y promovido Desde el DAS La escena del crimen Fue alterada Nunca se hizo nada Por resguardarla Se recogieron Los videos de seguridad De toda la zona Y nunca aparecieron Durante sus labores En pro De conseguir La liberación De muchos De los secuestrados En manos De las FARC Jaime Garzón Descubrió Tres elementos Que a la postre Fueron Esenciales Para dar La orden De asesinarlo El primero De ellos Tuvo que ver Con la existencia De una banda Denominada Los Calvos Un grupo Integrado Por oficiales Y agentes Y agentes De la policía Nacional Que secuestraba Civiles En Bogotá Y los traía Hasta aquí A la localidad De Sumapaz Para venderlos Al frente 51 De las FARC En ese entonces Encabezado Por el comandante Alias Miller Perdomo El segundo El segundo De los elementos Descubierto Por Jaime Garzón Y quizás El que más Influyó En que se diera La orden Para asesinarlo Tiene que ver Con el secuestro Del industrial Benjamín Cudari Un secuestro En el que estuvieron Involucrados Militares Pertenecientes A la brigada Número 13 Del ejército Y especialmente De la sección De inteligencia Dirigida Por el entonces Coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo El tercero De los elementos Descubierto Durante sus labores En pro De lograr La liberación De los secuestrados Tiene que ver Con la existencia De un grupo De militares Que también Aquí en este sector Del sumapaz Le vendía armas A la guerrilla De las FARC La primera versión Sobre los actores Del crimen De Jaime Vino de sus colegas Periodistas Y miembros Del establecimiento Francisco Santos Quien había sido Jefe de redacción Del diario El tiempo Publica el 15 De agosto Una columna Titulada Guerra sucia En ella Es claro En su acusación En el 2004 La justicia Da una nueva hipótesis Y acusa Al comandante De los grupos Paramilitares Carlos Castaño Del crimen Las labores Humanitarias Que realizaba Jaime Garzón Para liberar A los secuestrados En manos De las FARC Era la principal Molestia Entre militares Empresarios Y paramilitares Para dar la orden De asesinarlo Sin embargo Días antes De su muerte Jaime buscó Por diferentes vías Un canal de comunicación Con Castaño Y así logró Ingresar a la cárcel Modelo El 10 de agosto De 1999 Tres días Antes del crimen El narcotraficante Ángel Gaitán Maecha Quien era cercano A Castaño Facilitó Una comunicación Telefónica Entre el humorista Y el jefe paramilitar Castaño Acepta reunirse Con Jaime El sábado 14 Según un amigo Muy cercano Castaño Le había hecho Prometer a Jaime Que publicaría Una información sensible Sobre los vínculos De integrantes De las Fuerzas Armadas Con los escuadrones Paramilitares En secuestros Y en venta De armas Ya para ese entonces Jaime tenía claro Que Castaño No lo quería asesinar En su misma columna Pacho Santos Es el primero Que revela La reunión Que se había concertado Y reafirma Qué sectores Estarían detrás Del crimen Yo conversé Con Jaime Poco tiempo antes Días de que lo asesinaran Y evidentemente Él tenía una información En el sentido De que un sector De la inteligencia militar De Bogotá Es decir La brigada 20 Lo que fuera antes El batallón de inteligencia Charrizolano Adscrito a la 13 Había adelantado Unos mecanismos De secuestro Por eso Está Condenado El coronel Plaza Sacevedo En una entrevista Con el programa Contravía Eber Velosa Alias HH Líder paramilitar Extraditado Reconoció Que había militares Involucrados En la muerte De Garzón En ese momento En Bogotá Hay unos altos militares En ese momento Que la justicia De verdad Igual quienes eran En ese momento Porque el pedido Vino de las altas De los militares En Bogotá En donde Acusaban a Jaime Garzón De que Estaba ayudando A negociar secuestros Con el ELN Y de que Muchas veces Ellos estaban cerca De alguna investigación Y resultaba Jaime Garzón Involucrado en eso Entonces Debido a eso Le estaba viviendo Un problema Ya que Le estaba prestando Con el ELN Y las familias Para llegar a acuerdos Económicos En los secuestros Pero Los altos mandos militares De ese momento De grande De pronto la justicia De preguntarles Que tiene que ver con eso Y fue justamente En las versiones De los ex jefes paramilitares Que se conoce El nombre de José Miguel Narváez En ese entonces Subdirector del DAS La agencia de inteligencia Del estado Como uno de los cerebros Detrás del crimen de Jaime La connivencia Entre miembros De la fuerza pública Agentes del estado Y el paramilitarismo Está comprobado En este expediente Y está comprobado Sobre todo De la mano De dos nombres De personas Que han sido Investigados Y condenados Precisamente Por estos hechos Me refiero Al señor José Miguel Narváez Quien se pudo establecer En la investigación Y por eso Está condenado Que era Una persona Muy cercana A Carlos Castaño Que era una persona Que hacía parte De lo que se denominaba Asesores De Carlos Castaño Del paramilitarismo Y quien fue El que le habría Llevado toda la información Unas grabaciones Un informe De inteligencia En donde Supuestamente Se establecía Una relación Cercana De Jaime Garzón Con miembros De la guerrilla Tanto así Que se decía Que él hacía parte De la guerrilla De forma Por supuesto Totalmente falsa Y de forma Totalmente Ligera Y ese trabajo De convencimiento Que nosotros En derecho penal Denominamos Determinación Fue hecho Por el señor José Miguel Narváez 19 años después El juez Séptimo penal Del circuito Encontró responsable En calidad De determinador Del crimen A José Miguel Narváez El que le den 30 o 25 años De cárcel Al señor Narváez No dice nada Ese señor No ha pagado cárcel Él se fue Casi que a una finca militar Porque él está Sin ser militar En una guarnición militar Y sin embargo Se sabe que sale Que va a visitar La familia Eso no es cárcel Porque yo que sepa Los presos No salen a visitar A nadie El 12 de marzo De 1999 En esta cancha De fútbol Fue abatido Vladimir Sánchez Obregón Más conocido Como Miller Perdomo Jefe Del Frente 51 De las FARC El comandante Guerrillero Fue abatido Por tropas Del ejército Tras haber sido Entregado Por el mismo Grupo de militares Que le vendía Armas con destino Al bloque oriental De las FARC Miller Perdomo Fue conocido Como el inspirador De las pescas milagrosas Uno de los hechos Más relevantes Ocurrió En la vía Bogotá Villavicencio Cuando este Comandante guerrillero Secuestró A 32 colombianos Y a 4 estadounidenses Un hecho Que propició En Jaime Garzón El ideal De luchar Por la libertad De los secuestrados Desde entonces Se estableció Un mecanismo De comunicación Y de confianza Entre Jaime Garzón Y Miller Perdomo Que permitió La liberación De muchos secuestrados Que estaban escondidos En esta zona Del Sumapaz Cinco meses Y un día después Fue asesinado Jaime Garzón Por petición Del entonces Embajador De Estados Unidos En Colombia Miles Frechet Garzón inicia Una labor Como gestor Humanitario Para conseguir La liberación De los 4 estadounidenses Secuestrados Por las FARC A partir De ese hecho Muchas familias De personas secuestradas Le pidieron ayuda A Jaime Que inició Esta labor Bajo un contrato Con la gobernación De Cundinamarca Y bajo la supervisión De la oficina Antisecuestro De la presidencia De la república Se internó Por las carreteras Del páramo Más grande del mundo El páramo De Sumapaz Y le arrebató De las manos A la exguerrilla Aún sin número De secuestrados Jaime Garzón Está informando La noticia Para CMI En el momento En el momento En que Jaime Perdió El blindaje No el blindado Sino el blindaje De la ficción Es decir En el momento En que dejó De hacer personajes Irreales O imitaciones Etcétera Y se convirtió En un personaje real Es decir En Heriberto De la calle Permitió Ponerlo en el ojo Y en la mira De los asesinos Lo hizo convertirse En un personaje real Y aquí a los personajes Reales los matan A los personajes De la ficción Aparece en escena El coronel Jorge Eliezer Plaza Sacevedo Quien para el año Del asesinato De Jaime Garzón Era el jefe De inteligencia De la vigada 13 Del ejército Plaza Sacevedo Fue el encargado De hacer seguimientos Al humorista Y posteriormente Entregar estos informes A los grupos paramilitares La participación Del coronel Plaza Sacevedo Está evidenciada En la fase De planeación Digámoslo así Del hecho Es decir En la fase En la que se empezó A construir La logística Para la comisión Del homicidio Y además Se logró establecer Y eso quedó evidenciado En el expediente Que el ejército Nacional Le hizo labores De inteligencia A Jaime Garzón El primer testigo De los siete Que han sido asesinados En los últimos 15 años Fue Juan Simón Quintero Baena Detective del DAS La estrategia De desviación De la investigación Estuvo primero En el ocultamiento Matando a todos Los testigos Precisamente Las personas Que habían cometido El hecho directamente Y segundo Poniendo unos testigos Falsos Unas personas Que decían cosas Que habían visto Supuestamente Cuando se logró Demostrar después Que ellos No habían visto esto Se cumplen así En medio de la impunidad 20 años De un magnicidio Que conmocionó A Colombia Y que aún espera Por justicia Un crimen Por el que hasta ahora Solo hay Un condenado Y que espera Que en los próximos días Se vea a conocer La sentencia Contra el coronel Plazas Acevedo Cuyo juicio Terminó hace Más de dos años Un exmilitar De inteligencia Que según los testimonios De varios exjefes Paramilitares Fue uno de los principales Instigadores Para que se diera La orden Para asesinar A Jaime Garzón En San Juan De Sumapaz William Parra CMI La noticia A partir de mañana En el noticiero CMI Presentaremos Todos los días En la sección De secretos Una Uno de los invitados Con su Cajón De lustraotas Por parte De nuestro Inolvidable Hay Todos los días Esta semana La pregunta De hoy Ustedes creen Que algún día Algún día Será justicia El resultado De su hondero Saldrá mañana Veinte años Después De su asesinato Que tenga buena noche Nuestros secretos De hoy Uno Alerta Por la inexplicable Desaparición De camionetas De seguridad De exdirigentes De las FARC La unidad Nacional De protección UNP Tiene una Subdirección Especializada De seguridad Creada En los acuerdos De paz Para proteger A los excombatientes De las FARC Esa subdirección Está integrada Por mil Doscientos Excombatientes De la guerrilla Quienes forman Parte de los esquemas De protección De sus excomandantes Lo que ha generado Alerta Es que Armamento Y camionetas De alta gama De esos esquemas De seguridad Han desaparecido No hay más noticias Que la notificación Verbal Del hurto De esos automotores Por ejemplo En Caño Indio Vereda Que les desconectaron Su GPS ¿Cómo así Que se pierden Camionetas Y armamento Y nadie Da razón De nada? Dos El médico Congoleño Denis Mukwege Quien obtuvo El premio Nobel de paz En 2018 Viene a Bogotá Mukwege Se reunirá Con el también Premio Nobel El colombiano El expresidente Juan Manuel Santos El africano Recibió el galardón Por sus esfuerzos Para poner fin Al uso De la violencia sexual Como arma de guerra Fue invitado Por la JEP Para compartir Sus experiencias Con mujeres víctimas De violencia sexual En el conflicto En Colombia Dentro de los protocolos Se acostumbra Que el Nobel Se reúna Con los premios Nobel Del país anfitrión Y con el presidente De la república Sin embargo El presidente Duque Se excusó Tres Mañana Reunión de urgencia Entre el presidente De la federación De aseguradores colombianos Con el contralor general Será un encuentro Tenso Muy tenso El presidente De fase colda Jorge Humberto Botero Publicó una columna En el diario La república En la que Caza pelea Con el contralor general Felipe Cosa En la columna Titulada Reforma de la contraloría El doctor Botero Critica el proyecto De acto legislativo Que en ese sentido Impulsa el contralor Córdoba En el congreso Entre otras cosas Dice Que no es clara La diferencia Entre los controles Preventivos Que se proponen Y el control previo Que tan malos resultados Produjo en el pasado Parece que A las aseguradoras No les gustó La forma Como el presidente Del gremio Atacó el proyecto Bandera del contralor Córdoba Y comenzaron a hablar De pedir renuncias El malestar Es tal Que Botero Tuvo que buscar Una reunión Urgente con Córdoba Para suavizar El asunto La reunión Será mañana Y de su resultado Depende Que pase algo O que no pase nada Primera ñapa Gran foro Sobre la corrupción En Colombia La organiza Y realiza El departamento De derecho penal De la universidad Externado de Colombia Que dirige El penalista Catedrático Y ex procurador Jaime Bernal Cuellar Se hará Desde pasado mañana Miércoles 14 Hasta el viernes 16 Serán 41 jornadas Internacionales De derecho penal Sobre corrupción Se busca Que la academia Se involucre En el análisis Del fenómeno De corrupción En Colombia Y el mundo Y que se planteen Soluciones Que permitan Combatir el fenómeno El externado Invitó A destacados Profesionales Y académicos Nacionales Y extranjeros Para que mediante Conferencias Y paneles De discusión Analicen el tema Se pronunciarán Sobre la corrupción Pública La corrupción Privada Y la corrupción Judicial Y la ñapa De los lunes Los elefantes Blancos Del país Hoy le toca El turno A Medellín Se trata Del parque Biblioteca España En lo alto De la comuna Nororiental De Medellín 3.727 metros cuadrados Construidos Que albergan La biblioteca Aulas de capacitación Salas de exposiciones Y un gran auditorio Esta historia Empezó bien La megaestructura Fue inaugurada En marzo De 2007 Con la presencia De los reyes De España Ganó el premio De la cuarta Bienal Iberoamericana De arquitectura Un innovador Diseño De Giancarlo Mazanti Por 293 millones De pesos La interventoría Costó 658 millones De pesos La obra Fue construida Por arquitectura Y concreto Limitada Contratada Por cerca De 6 mil Millones De pesos Y su valor Final Fue más De 9 mil Millones De pesos En 2008 Solo un año De funcionamiento Ya tenía Problemas De humedad Y filtraciones Desde 2010 Comenzaron Los desprendimientos De la fachada En 2014 La universidad Nacional Realizó un estudio De patología En el que concluye Que hubo Deficiencias Estructurales En la construcción Y se ordena Su desmonte Desde 2015 Hace cuatro años Está cerrada Por el peligro Que representa Para los visitantes Y la comunidad Cercana En 2016 La universidad Nacional Recomienda Un estudio De vulnerabilidad Sísmica Del concreto Luego Se halló En mal estado La estructura Metálica En 2018 El consorcio Obras Medellín Que se contrató Para intervenir El sistema de fachada Se declaró En quiebra Pero antes De hacerlo Se gastó El anticipo Este es el aspecto De la obra Hoy Vacía Sin fachada Estructuras Oxidadas Piso de madera En mal estado Y se han invertido Más de 21 mil Millones De pesos Alrededor De 10 mil millones En la construcción Y más de 11 mil millones En reparación Conclusión La alcaldía Demandó A todos Los culpables De semejante Monstruosidad Habrá fallo Como se acostumbra Por allá Dentro de 50 años No, no, no Hasta mañana Que descanse No, 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 no No, no, no Gracias.